5 4 3 2 150 Derecha 2 Para izquierda 2 Para derecha 3 Para izquierda 2 Larga Loma Derecha 1 larga Se cierra Para izquierda 2 Larga Y 05 larga 170 sobre Loma Se cierra derecha sobre Loma Para aquella grita derecha Para izquierda 2 Larga Para derecha 6 60 Derecha 6 larga Loma Esquerda 6 Para derecha 3 Larga Loma para el callejero Izquierda Para derecha 5 Para izquierda Para derecha 1 Y larga Para izquierda 3 Larga 7 Horquilla 8 Para izquierda 5 Para derecha 4 Larga Para izquierda 2 Larga Para derecha 2 Larga Para izquierda 3 Loma Horquilla 2 Horquilla abierta izquierda Horquilla abierta izquierda Para derecha 3 Larga Para izquierda 3 Larga Salto pizarra 190 Horquilla abierta izquierda Se abre Izquierda 4 Sigue 100 Parecha 4 Salto No atajes 40 Se estrecha Izquierda 6 Sobre Loma Izquierda 2 Se abre Sobre Loma 150 Derecha 6 Sigue 100 Se abre Algo Sigue 1 Para izquierda 60 Izquierda 6 Derecha 6 Sobre Loma 40 Ojo Loma Izquierda 6 Sigue 1 Aquí a derecha 150 Sobre Loma Izquierda 6 Sobre Loma Izquierda 5 Larga Izquierda 6 Larga Para izquierda Loma Para derecha Quiero Loma Izquierda 6 Sigue 100 Para izquierda 5 Para izquierda 6 Para izquierda 4 Larga No atajes Y ya está Margar Y para el 60, 150 por debajo para el 60, 150 por debajo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.